...una satisfacción poder celebrar por fin... ...esta jornada de Cruze Sostenibilidad del Campus de Almería... ...esta sectorial, la sostenibilidad pues... ...de las casi de las más importantes que hay en Cruze... ...es una sectorial muy transversal... ...y bueno, no sólo se van a tratar temas... ...de sostenibilidad ambiental... ...aquí se va a hablar de movilidad... ...de urbanización de los campos... ...de políticas de género, de cómo afecta... ...las universidades a la salud... ...y bueno, importantísimo para planificar estrategias de futuro... ...más ahora, después de la experiencia que hemos vivido... ...en la época post-COVID". El programa organizado por la Universidad de Almería... ...es un programa muy interesante, muy atractivo, muy completo... ...y porque estamos en un momento crítico... ...en donde las universidades están ejerciendo... ...el papel que les corresponde como modelos... ...como prototipos de campus saludables por una parte... ...sostenibles como un complemento imprescindible... ...que debe servir de modelo para la propia sociedad. Y estamos también en un momento crítico... ...que es negociando una nueva ley de universidades... ...que tiene que ser una oportunidad para transformar... ...el sistema universitario español... ...y en donde queremos que efectivamente se defina... ...en esa propia ley el papel que debemos de jugar... ...las universidades en la sostenibilidad... ...no sólo como ese modelo, sino también en el diseño... ...en el diseño de las estrategias, de las políticas... ...que deben de regir en nuestro país... ...para hacer una transición hacia un desarrollo sostenible... ...y hacia alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible... ...a la Agenda 2030, porque es un poco lo que nos corresponde. En una provincia como Almería, donde se va a hablar... ...de sostenibilidad, pues qué provincia puede llenarse la boca... ...por ejemplo, diciendo que nadie como nosotros... ...para esa reducción de la huella hídrica... ...nuestras frutas y hortalizas consumen un 20% menos de agua... ...que la agricultura tradicional española... ...o por ejemplo, en un sector que somos líderes... ...en agricultura ecológica, o una provincia... ...que está liderando exportaciones... ...y que estamos batiendo récord... ...que estamos siendo la huerta de Europa... ...pero siempre acompañado con el apellido... ...desarrollo sostenible y agricultura sostenible de la mano". Queremos estar con ellos, porque además... ...la tarea por la Agenda 2030... ...la tarea por el desarrollo sostenible... ...y la sostenibilidad en Almería... ...que además es nuestro mandamiento número uno... ...tanto en la agricultura, tanto en el medio ambiente... ...y por supuesto la sostenibilidad económica... ...que siempre debe de ser prevista... ...en cualquier organización, en cualquier ciudad... ...pues para nosotros es vital.